Hola, buenos días. Hace unos años, un colega que se dedica a estudiar la comunicación de la ciencia, llamémosle X, me preguntaba sobre mi percepción de cómo había evolucionado la divulgación científica. Al menos por lo que yo he vivido, hago divulgación desde hace bastante tiempo, la divulgación científica surgió del ámbito docente, tanto universitario como no universitario. Las personas que hacíamos divulgación científica en la universidad éramos observadas por muchos de nuestros colegas con recelo, incluso con desprecio, porque pensaban que lo hacíamos por nuestra incapacidad para hacer una investigación de calidad. Bueno, de hecho, muchos lo siguen pensando. Desde esos primeros momentos, la divulgación ha cambiado mucho en sus formatos, ha crecido mucho, la realizan en este momento personas procedentes del mundo de la docencia, de la investigación, del periodismo, se ha profesionalizado y, de hecho, muchas personas hoy en día viven de la divulgación científica. Y eso es estupendo. Mi colega X lo definía como la pérdida de la inocencia y creo que es una metáfora bastante acertada. ¿Qué es divulgar? El diccionario de la Real Academia de la Lengua, y lo leo, lo define como publicar, publicar, extender, poner al alcance del público algo. ¿Qué es para mí divulgar? Divulgar para mí es compartir con rigor y sencillez un contenido científico. Creo que para hacerlo la persona que divulga tiene que ser una especialista en la materia, tiene que conocer los detalles, las dobleces, los matices de lo que está contando, para poder responder con sencillez a cualquier pregunta que se le plantee. Divulgar es ayudar a descubrir. Cuando se divulga no se está dando un curso de ciencia, se están transmitiendo las claves de aquello que estás contando. Y entiendo que lo que se busca es el interés por la persona que está escuchando para que quiera saber más y preguntártelo o investigar por su cuenta. Divulgar es contar, transmitir sin prepotencia, con rigor, con humildad, contenidos de ciencia. Saber responder a las preguntas que te planteen y, llegado el caso, admitir que no sabes responder porque no sabes de todo o no eres especialista en la materia. Divulgar es emocionar. Y se puede emocionar de muchas maneras, por ejemplo, con la risa. Pero debo recordar que el humor no es universal. El humor es muy cultural. Hay cosas que hacen reír a determinadas personas, a otras las dejan indiferentes y a otras incluso les pueden llegar a ofender. Se puede emocionar de muchas maneras. La mejor manera de emocionar, en mi opinión, es a través de la pasión. Te transmitir pasión por lo que estás contando. La pasión es contagiosa. Cuando alguien ve que estás contando algo de manera apasionada, no puede dejarse contagiar. Y, bueno, yo creo que es fundamental. Creo que es la mejor manera de emocionar. Se puede emocionar comunicando de una manera sencilla cualquier contenido, en particular un contenido científico. Y sin prepotencia, con humildad, no haciendo pensar al que está del otro lado que es un ignorante porque no sabe aquello que estás contando. Se puede emocionar impresionando, conmoviendo, inquietando, excitando, desconcertando. Se puede emocionar de muchas maneras. ¿Cómo de importantes son las personas en esa transmisión de la emoción, de la divulgación científica? Evidentemente son importantes. No es lo mismo quien te esté contando una cosa. No es lo mismo porque cada persona tiene su arte, sus conocimientos, su discurso, su buen hacer, su chispa. De hecho, es muy importante quien te está contando las cosas. Pero no es lo esencial. Recordemos que en la divulgación científica lo importante es lo que se está transmitiendo. Hay que transmitir con rigor y con claridad. ¿Cuál es mi manera preferida de hacer divulgación? Sin ninguna duda, el directo. Probablemente lo pienso porque procedo del mundo de la docencia, por la edad que tengo, y también será probablemente algo cultural. Pero lo creo fundamentalmente porque cuando estás comunicando en directo puedes observar a las personas que te están escuchando y observar también sus reacciones y, llegado el caso, poder modular, matizar aquello que estás contando si ves que no se está percibiendo de manera clara. En ese directo, que es mi manera de divulgar favorita, hay muchas personas que realizan esa divulgación en directo en pequeños foros con pocas personas y que son completamente desconocidas en el mundo de la divulgación científica, en el mundo de los divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Esas personas regalan su tiempo, su saber y su buen hacer sin pedir nada a cambio, sin protagonismos, no hay cámara sacándoles fotos ni nadie que inmediatamente hable de lo que está ocurriendo en aquel momento. Es algo privado y creo que es la mejor manera de divulgar. En privado, en pequeños grupos de personas en los que realmente puedes transmitir de manera directa y mucho más eficaz. En la divulgación científica, hoy en día, en cualquier formato que se precie, hay una repercusión inmediata en redes sociales. Incluso hay gente que divulga solamente en redes sociales. Y, bueno, pues lo que pasa en las redes sociales es muy importante. Hay gente que lo hace de manera estupendísima, pero todos los que estamos acostumbrados a observar las redes sociales también sabemos que en muchas ocasiones se pueden convertir en un gran circo. Y como en los circos, con sus personajes, equilibristas, payasos, domadores, etc., el circo de la divulgación científica, y no me refiero a la bien hecha en redes sociales, me refiero al circo, tiene también unos personajes estelares absolutamente maravillosos. Están los gurús, ¿no? Esos que solo interactúan entre ellos porque se piensan que son los que más saben y desprecian absolutamente a cualquier persona que no pertenezca a su grupo privilegiado. Están los pelotas, que se dedican a adular continuamente a los gurús para que se les vea, ¿no? A los pelotas, para tener su minuto de gloria. Bueno, si no existieran los pelotas, tampoco existirían probablemente los gurús. Están aquellas personas que cambian de opinión constantemente para que se les vea, evidentemente, ¿no? Pueden decir una cosa de la opuesta en nada, en un minuto, pero evidentemente siempre con rigor científico. Están aquellas que están agazapadas, esas personas cobardes que observan y, bueno, pues atacan y llaman a otros a que te ataquen también cuando cometes un error o sencillamente cuando no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo y, bueno, pues crean bastante mal ambiente en redes sociales y en particular en el tema de la divulgación científica. Y luego están también esas personas que no saben nada o no saben mucho y que generan humo solamente, ¿no? Y, bueno, pues de eso hay en todas partes. Pero el problema surge cuando esos divulgadores que saben poco tienen muchos seguidoras y seguidores, es decir, cuando son influencers. Ser influencer y saber mucho o comunicar muy bien no es un problema, es ser famoso, digamos. Pero los famosillos de la divulgación científica, las estrellas, los divos y las divas que saben poco o que hacen cualquier cosa por seguir siendo protagonistas son bastante peligrosos en divulgación. Esas personas, como solo quieren un clic, se ocupan de mantenerse arriba a base de generar polémica, por ejemplo, a base de postureos variados muy bien estudiados o sencillamente a base de vender su vida real o inventada para buscar seguidores y seguidoras. Porque parece que eso de contar tu vida, pues, es muy interesante y gana mucho seguidoras y seguidoras, ¿no? Lo malo es que se piensen que les siguen por la divulgación que hacen y no por el contenido al margen que están compartiendo, ¿no? Y confunden su popularidad con su credibilidad. Esas personas no ceden ni un minuto de su tiempo en redes sociales y no se dan cuenta que en el 99% de los casos, cuando se habla de divulgación o de cualquier otro tema, hay que mantenerse en un segundo plano, que es muy sano. Porque cuando hablas de algo que no sabes, cuando estás creando humo, ya no estás haciendo divulgación científica, sino que estás haciendo opinión. Y tu opinión es igual de buena o mala que la de cualquier otra persona. El tema del coronavirus, de hecho, ha sido un ejemplo en el que hemos visto mucha basura, mucho humo, mucha confusión creada por gente procedente de la divulgación en estos días. ¿Todo vale en el tema de la divulgación científica? ¿Todo vale en el tema del negocio de la divulgación científica? En mi opinión, no. Termino ya con esto. Es necesario, insisto, divulgar desde la cercanía, desde el rigor, desde la humildad. Y hay que inspirar, hay que inspirar a las personas, no hay que confundirlas, no hay que adoctrinarlas. Y desde luego, más que nunca, hay que divulgar sin postureos, sin aspavientos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.